Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les traigo lo que podría llamarse la parte 2 sobre el poder del Super Saiyajin Azul en el manga. Debido a que ya tengo un video explicando todo acerca del Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Azul en el anime y manga. Pero con la salida del manga 24 se ha revelado nueva información sobre este. Te recomiendo activar la campana de las notificaciones para estar atento a más contenido, y que esta red deje de estancarse. Comencemos. Como pudimos ver en mi otro video, en resumen acerca del Super Saiyajin Azul en el manga, como los cambios que se han estado llevando en la saga de Black. El Super Saiyajin Azul no es una transformación que se pueda usar frecuentemente debido al gran desgaste de energía que produce. Como que Vegeta fue capaz de usar el Super Saiyajin Azul sin desgastarse demasiado al usar el Super Saiyajin Dios, el cual restablece su energía a cada instante, y solo usaba el Super Saiyajin Azul al momento de dar los golpes. También en el manga 23 aparece Bellito, quien usa el Super Saiyajin Azul de inmediato al confiar que su fusión durará solo una hora. Aquí también nos damos cuenta de que a pesar de que solo los Kaioshin tienen acceso a los arcillos verdes, otro ser que los utilice tienen límite de una hora. Incluyendo Black y Zamasu, ya que solo eran aprendices, a diferencia del anime que eran permanentes por el hecho de volverse Kaioshin al colocarse los arcillos de Gowasu. Bellito duró mucho menos que el del anime, y ni siquiera alcanzó a lanzar su Kamehameha final, lo que causó su separación en el anime. También Kaioshin dijo que probablemente su poder ya superaba a Bills, aunque Toyotaro en una entrevista ya afirmó dudar de si eso sea cierto, ya que no solo porque lo diga el Supremo Kaioshama, debe ser cierto. No olviden lo ignorante que fue al desconocer el poder de un Super Saiyajin, como de los arcillos y su límite de una hora inmortales. Pero bueno, regresando a Bellito, recordemos que en el manga el Super Saiyajin azul desgasta mucha energía, y eso también causó que Bellito se separara mucho más rápido. Además Bellito del manga parece ser mucho más fuerte al del anime, ya porque Kaioshin dice que su poder se compara o supera al de Bills, como tratar a la fusión Zamasu como juguete. En cambio Zamasu y Black aún no pierden la fusión debido a su inmortalidad, lo que no causa un desgaste de energía, además de que el Super Saiyajin rosa de Black Goku, si es estable a pesar de ser un equivalente al Super Saiyajin azul, y a diferencia del anime, la fusión es capaz de regenerarse todas las veces posible en lugar de ser herida la parte mortal de Black. Pero bueno, en el manga número 24 podemos ver como Goku y Vegeta son humillados por Zamasu, y Trunks por su parte tiene habilidades curativas, que será mejor centrarse en hablar en otro video. Zamasu demuestra tener una habilidad de enviar sus golpes a otra dimensión como Janemba, con la que deja en graves problemas a Goku y Vegeta luego de desgastar mucha energía del Super Saiyajin azul como Bellito, y las heridas comienzan a empeorar la situación al ser golpes muy veloces difíciles de percatar. Trunks por su parte decide curar a Vegeta, pero este a pesar de su orgullo recomienda curar a Goku, considerando que es el único capaz de enfrentarlo en Super Saiyajin azul, y ya sabemos que Vegeta entrenó un año más en la habitación del tiempo, y aún así considera a Kakaroto como mejor opción. Ya que era bastante obvio cuando se fusionaron, por lo que después vemos a Goku a punto de morir a manos de Zamasu, y Vegeta logra atraparlo para dejárselo a Trunks, y decide arriesgarse contra la fusión Zamasu para ganar tiempo. Mientras que Trunks cura a Goku, y Goku todo como nuevo aparece frente a la fusión Zamasu para desafiarlo. Posteriormente Goku le dice que ya verá su máximo poder, y pasa al Super Saiyajin azul de inmediato y parece relajarse poco después de eso incluso desapareciendo su aura. Donde se lanza a pelear contra la fusión Zamasu, y podemos ver claramente que Goku no parece ser rival aún para este. Pero poco después Goku es capaz de darle pelea, y Vegeta dice que Kakaroto ha sellado el poder desbordante del Super Saiyajin azul dentro de su cuerpo. La debilidad del Super Saiyajin azul, es que puede sacar el poder por poco tiempo, pero lo pensó y pudo resolverlo, y ahora está peleando constantemente con su máximo poder. Con esto nos percatamos de que en el manga también se puede perfeccionar el Super Saiyajin azul, aunque ya era contradictorio anteriormente que su poder fuera inestable al Goku y Vegeta entrenarlo por 3 años. Pero siguiendo, vemos que Goku y Zamasu están nivelados, tal vez porque la versión del manga de Zamasu sea más débil, o simplemente se esté conteniendo. Es algo que solo espectadores podrán concluir en explicar, y posteriormente Zamasu lanza una bola de energía que Goku logra evadir, y dice que los Saiyajin son tan duros como el acero, y demasiado obstinados. Vegeta continuando dice que Goku ha estado presionándose más allá de sus límites, y que retener todo el poder de su forma azul dentro de su cuerpo podría destrozarlo en cualquier momento, y por cuanto más tiempo podría soportarlo. Después de un golpe más hacia Zamasu, Goku comienza a sentir unos dolores musculares, y que fue muy pronto para ponerlo a prueba, su cuerpo comienza a cansarse. Como conclusión del capítulo se deja la pregunta si en realidad se perfeccionó el Super Saiyajin azul, y que podría terminar primero, la fusión o el cuerpo de Goku. El que Goku fuera capaz de enfrentarse a la fusión Zamasu a pesar de ser inmortal, puede ser por el hecho de que Vegito ya lo humilló y lo dañó emocionalmente. Como ya antes Goku en Super Saiyajin Dios humilló a Zamasu normal sin que este tuviera la oportunidad de hacerle frente, ya que Goku dijo que a pesar de no poder dañarlo como inmortal, si podía con sus emociones. Por lo que en la fusión se puede repetir, y además porque darle cierta cantidad de tiempo le afecta el no ser permanente. En cuanto a lo de Goku, se puede deber a cuando estuvo fusionado con Vegeta, ha podido conservar su estrategia de usar el Super Saiyajin Dios y el azul al mismo tiempo. Donde Goku al recuperar sus energías, pudo haber aplicado una especie de usar el Super Saiyajin azul como el Dios, tal vez confunda un poco el explicarlo, pero haciéndolo más fácil, Goku pudo retener toda esa energía como si estuviera en Super Saiyajin Dios. Aunque al usar el Super Saiyajin azul de esa forma trae un desgaste poco después al estar gastando energía contra un oponente más fuerte que él. Solo hay que recordar como a Goku en Super Saiyajin normal le costaba seguir el toquito Bachi de Hit, así que aquí se repite el caso. Probablemente en el otro episodio ya se separen Black y Zamasu, y Black sea exterminado por Goku o Vegeta, mientras que de Zamasu no lo puedo asegurar. De alguna forma el futuro de Trunks sería exterminado, debido a que ya hace meses pudimos ver a ambos Zeno reunidos en el trailer hecho como manga, aunque todo puede cambiar como ya en el opening donde descartamos a Majin Buu. También puede que en la saga del torneo de poder del manga, Goku y Vegeta puedan perfeccionar mejor el Super Saiyajin azul, incluso Goku tal vez usar el Kaioken dentro de este, aunque ya sería exagerar el tener que igualar acontecimientos del manga con el anime. No estaría mal si repiten algo como la saga de Cell, donde Goku y Gohan mantuvieron el Super Saiyajin como forma base, y en esta ocasión les toque a Goku y Vegeta. Probablemente ya estos 6 meses de relleno que ha dado el anime, haya sido tiempo suficiente para que el manga pueda alcanzarlo, y se descarte el pre-torneo de poder, como las incoherencias de Goku usando el Super Saiyajin azul contra Krillin, 17, o incluso el Kaioken contra Gohan. Solo esperemos que hayan diferencias en el manga con personajes como Toppo, Jiren, Kale, entre otros más. Tal como hemos visto versiones del manga más poderosas del anime como Vegito, Black Goku, Trunks, como versiones más débiles del manga como Hit, Zamasu y demás. Ya todos han olvidado lo que puede significar la supuesta transformación de Kakaroto en el opening, pero tal vez Jiren tenga alguna técnica que afecte la personalidad de Goku, debido a que vemos un aura roja, como capítulos anteriores Jiren la tuvo. Bueno, no alargaré esto a 10 minutos solo por estar estancado, ya que prefiero explicar mejor cada cosa del manga en un video independiente. Espero que les haya gustado, y dejen su like, como ya su obvia suscripción y seguir a canales amigos en pantalla final. Dar me gusta a mi página de Facebook, y sin más que decir hasta la próxima.